Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo pa-pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo pa-pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 ra. Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum. Tú quieres hookah, pásamelo el 20. Tú quieres hookah, pásamelo el 20. Si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pásamelo el 20. Tú quieres hookah, pásamelo el 20. Tú quieres hookah, pásamelo el 20. Si no, te voy a romper los dientes. And the tingles crack, and the tingles crack. Skippy-dip, pa-pa. And the boom, 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 boom. Boom, boom. En el boom, 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 boom Yo, what's up? I heard you on the back, so what's up, yo? Oh, we gotta pound him, yo! No, not right now, not right now. Ha, 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 ha Gracias.